¡Invitada de lujo! ¡Y está tan linda! ¡Fuerte el aplauso para Grisiana! ¡Hola! ¡Estamos lejos! ¡Estamos lejos! Ahora después nos vamos a ir a saludar de cerca, sí, porque te quedas de color, me encanta. Muy linda. Gracias. Me encanta. Está buena, ¿no? El amarillo a mí me encanta, pero cuando te vestí de amarillo... Contra todas las cábalas de Mala Onda, Mariana. Todos te dicen, ¿te animás a vestirte amarillo? Sí, pero por mí es mala suerte en el teatro, dicen. Pero acá no estamos en el teatro. Yo me quise vestir de amarillo una vez para una conducción de Martín Fierro y me trataron de loca. Sí, dije no, no. Tuve amarillo en Sweet Charity, mi vestuario era amarillo, me fue muy bien. Me fracturé igual al final de la temporada. No creo que sea por vestir. ¿Te fracturaste en Sweet Charity y te fracturaste también en Farsante? No, pero en Sweet Charity no me fracturé en Sweet Charity, me fracturé en Patito Feo también. Es la tele, creo que es la tele. La tele fractura, la tele fractura. Pero pará, son tres fracturas en tres, es como una fractura por proyecto. Te voy a arriesgar, sí. Pon el cuerpo, te voy y te me fracturo. Y hacia acá no voy a fracturar un pie. Pon el cuerpo. No, no, qué horror. Ay, mirá, ahí estás en el Martín Fierro con la panzota, ya a punto de parir estabas ahí. A 15 días de parir estabas, sí. Qué lindo. ¿Cómo está Margarita? Muy bien. Ahora con el papá. No sé si a esta hora ya se está con el papá o con la abuela, pero muy bien, hermosa. Quería venir ella, dijo, quiero ir a tu trabazo. Ay, mi amor. Son amigas con Matilda, Margarita. Y Matilda, sí, Matilda todo el tiempo pregunta por Margarita. Pero si la traía era, me iba a empacar. Otro día sí, pero... Va a dar que hablar. Sí, sí, sí. Es muy... Muchos genes juntos, ¿viste? Mucho. Es demasiado. Bueno, estamos de estreno. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? Ella se va a llamar Estás que te pelás. Concierto en llamas. Estás que te pelás. Que es el nombre de una canción. Sí. Que canta Carla Morrison. De Carla Morrison, que recomendamos que escuchen a Carla Morrison. Las canciones están... Sí, y ella es divina. Sí. Estrenamos el 7 de julio en el Maipo. No sé para dónde mirar, porque hay... Todos te miramos a vos. Es como un anfiteatro muy... Es como un anfiteatro. Ah, mirá, esas son imágenes que grabamos un ensayo. Ay, con Carlitos Cacela. Grabamos con Carlos Cacela. El show es Carlos Cacela, yo y cinco músicos, que son muy buenos. Pedro Neto, Nicolás Rainone, Marta Roca, Carolina Fletchner y Juan Ravioli. Y la voz de él es... No, Carlos es bueno. Ay. No, Carlos es la buena. Una hora hace medio segundo. Los dos se potencian en el escenario. Y algo pasa cuando se juntan. Hay una química ahí muy especial entre ustedes dos. Pero hay mucha química. Que es muy especial. Mucho amor también. Yo lo quiero mucho. Y él a mí, y él tiene algo, para mí es un honor. Es un talentoso. Trabajar con él, hacer este show. Lo empezamos a hacer para darnos el gusto de hacer algo juntos. Lo empezamos a hacer muy chiquitos. No es la primera vez. Ya han trabajado... Ya han trabajado muchas veces juntos, pero no en este formato. Sí, él me dirigió a mí. Él fue mi maestro. Somos amigos. Yo estuve de invitada muchas veces en su show, en Babushka. Y nos encontramos muchas veces arriba del escenario, en Hermosura, del Descueve. Trabajamos juntos arriba del escenario como compañeros, pero nunca en el formato de show, de canciones. ¿Y quién propone esto, Griselda, estas que te pelas? Porque vos estás en una etapa donde, aparte de mamá, full time, también estás con tele. Entonces, es como que por ahí, las dos cosas, más mamá, ¿cómo combinás todo? Empezó hace más tiempo de estar... Estaba un poco más... Cuando iba a Babushka, yo de invitada, siempre terminábamos, cantaba dos o tres temas. Y terminaba, decíamos, ay, qué bueno que está, cantar juntos. Siempre nos divertimos tanto y la pasamos tan bien. Y como que lo hacemos por puro gusto. Exacto. Yo iba, nos comíamos algo, yo cantaba tres temas y después lo esperaba, nos íbamos a comer. Y entonces siempre decíamos, hagamos un show nosotros. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y un día empezamos a elegir canciones de a poquito, a buscar un repertorio, a pensar cómo nos gustaría, qué formato de músicos, cuánta gente, quiénes. Lo empezamos a armar de a poco y después como que se empezó a agrandar, agrandar. Ya teníamos mucho hecho. Y Patalano se quiso sumar, le gustó mucho la idea, dijo yo no me voy a quedar afuera, así que nos asociamos con Lino para ir al Maipo. Y él quiso que fuéramos a la sala grande del Maipo. Nosotros pensábamos hacer un show pequeño, un poquito más cool. Y ahora se volvió un show que la sala del Maipo pide. Ah, van a estar en la sala grande. Sí, en la sala grande. Qué linda. Qué linda. Y vos acá desplegás como la parte potra tuya. O sea, la madre queda de lado, ¿no? Porque se pone como fogosa. Sí, sí. Y Adrián dijo la vez pasada cuando vino acá que le encantaba. Sí. Bueno, eso no sé. Sí, es una parte como... Hay algo como de un poco del personaje, entre comillas, que hago yo con Carlos cuando cantamos, que es un poco como una potra con sus problemas, digamos. Siempre también tiene un poco de humor lo que hago en ese lenguaje. Pero sí, le ponemos... Necesita un poco también de show. Es un show bastante calentito. Y lo lindo es que estás cantando ahí, digo, porque está la actriz, que por supuesto aparece en cada cosa que haces. Pero aparte le estás poniendo la voz. Es una faceta completamente distinta. Sí. Es una faceta que apoyo con la actriz y con la bailarina. Como que ellas dos son un poquito más seguras. Y cantar siempre lo hice, o sea, en los musicales y todo. Nunca como una cantante que se para con un micrófono y dice, voy a hacer mis temas y canta, ¿no? Y volver un poco a la raíz, Griselda, porque también con el descueve eran espectáculos donde la gente salía literalmente caliente. O sea, había una energía muy fuerte en ese área. Sí, totalmente. Hay algo de eso, de tan modositas que yo hacía con Virginia Kaufman, que siempre tiene como en un clima humorístico o en un clima teatral, algo de la sensualidad y de la sexualidad que está fundido con el lenguaje del humor y de la música. Y a mí me divierte mucho hacerlo. Lo tengo más natural. Pero que en definitiva, en definitiva, habla del amor. Sí. Todo habla del amor, en definitiva. Todo el tiempo. Es el tema que nos une a todos. Cuando decíamos, ¿de qué va a tratar el show? ¿Y de qué va a tratar? De amor. Las canciones son todas de amor. Claro. ¿Cómo eligieron el repertorio? Porque es un repertorio especial. Sí. Bueno, Carlos es muy... Elegimos entre los dos, pero la verdad que yo le doy mucho la derecha a él, si yo tuviese que decir... Él rescata canciones, cuando lo escuchas, pero esta canción, claro, la interpreta... Sí, es otra canción de golpe cuando la escuchas por él, ¿no? Es un artista que tiene, por decir algo poquito, muy buen gusto. Muy buen. Por lo menos muy buen gusto. Y después, es un artista muy único, que tiene una interpretación de las cosas y una mirada sobre lo que hace, incluso las cosas que él ha dirigido, espectáculos de danza contemporánea que ha dirigido, que siempre tienen un color y una belleza que son muy particulares, que no hay mucha gente así. Sí. Entonces, yo lo escucho mucho cuando hablamos de qué canciones hacer, de cómo hacerlas, de cómo reversionarlas. Es muy vivo para saber qué versión hacer de cada tema. Claro. Así que fuimos agarrando, cambiando, cambiamos mucho. Hasta último momento cambiamos un montón de... Acá tenés de la Pantoja. Tenemos Pantoja, que la canto yo, sí. Ay, me encanta. ¿Cuál es de la Pantoja? Era mi vida él. ¡Opa! ¡Te desgarro! Era mi vida él, toda mi vida él. Sí, muy bien. Bueno, yo ahora. ¡Qué bien! No, tenés que venir a cantar conmigo. Ay, yo encantaría animarme, te juro que me divertiría hacerlo. Sí, es la parte más triste del show, porque ese tema es un tema que le dedica a ella, a su marido muerto. Sí, claro, que era el torero. El paquirri. El paquirri. Y es una... Bueno, existe un video muy famoso de ella que vuelve a los escenarios después de un año de la muerte del paquirri y le dice a la reina, con su permiso. Y canta, y llora, todo. Es espectacular. La vida de ella es espectacular. Pero ese tema es como medio desgarrador y nos metemos un poco en el show, en un clima un poquito más profundo, más triste, por poco tiempo y después ya volvemos a salir. Pasan por Pirc Mantini, pasan por Roberto Carlos, pasan por Agustín Lara. Digo, ¿cómo se va armando todo? Y un poco todo es bastante... Sí, todo bastante diferente. Se une por el lenguaje musical, por los arreglos que están hechos por la misma persona, por el tipo de instrumentación. Y entonces todo parece ser como... Creado por la misma obra. Claro, y después cada tema tiene su onda y está bueno eso, que el espectáculo pasa por muchos climas diferentes. Sí, Carlos canta con Cabo y Convexo, que te tiras así a los pies. Te amo. Te amo cada vez que la canta. Qué linda. ¿Cómo manejas la culpa, quiero saber? Porque yo me vengo cuatro horas acá y estoy con un nudo en el estómago, está todo el día grabando para la tele, a la noche el teatro. Sí, la manejo muy mal. Ah, bueno, me quedo tranquila que la manejes mal. Sí, no, soy un desastre de culposa. Estoy todo el tiempo estresada pensando cuánto tiempo más tengo que estar con mi hija. Como que no puedo. Por ejemplo, el ensayo dura, no sé, diez minutos más y ya ahí tengo como una cara de... Ay, se ansieda, ¿no? Es que me tengo que ir con mi hija. Y me parece que me pasa algo gravísimo sin pensar que los otros también tienen hijos. Yo siempre pienso que yo soy la única que tiene la hija. Igual, Cristiana, en este caso... Estás mirando, ¿viste? En este caso va a ser los lunes. O sea, sería una vez por semana el teatro. Sí, una vez por semana. O sea, que dentro de todo maneja la culpa tranquila. No, la manejo bien porque tú. No, la tele, pero si fuera la tele y todos los días... Desde que terminó Farsantes que estuve libre como cinco meses y como viudas e hijas, que es el programa que estoy grabando de underground, se atrasó un poco las grabaciones, se me pegó con el estreno del show, que iba a ser dos cositas separadas. Y Adrián no te dice, ay, Griselda, laburá menos, está un poco más en la casa, venís demasiado cansada. No, Adrián me alienta bastante a que trabaje yo. Me alienta a que no sea tan neurótica con estar con Margarita. Sí, a que hagas lo que te gusta. Claro, más porque yo todo el tiempo que no estoy trabajando estoy con ella. Claro. Entonces, Adrián me dice, estás todo el tiempo con ella. En mi casa me dicen lo mismo. ¿Cuánto más querés estar con ella? Y bueno, todo lo que pueda. Pero bueno, ahora termino de grabar viudas, como es una participación pequeña, termino de grabar a principios de agosto y los ensayos terminan cuando estreno el show, así que ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo conmigo. Es que es difícil, la verdad que es difícil. Claro que sí. Para todas las que trabajan en esto y las que trabajan en cualquier otra cosa. Para las mujeres que trabajan, ¿no? Ella igual está feliz cuando yo me voy. Claro. Cosa que no me gusta. Claro. Cuando te dicen, es como Bárbara, ¿cómo estuvo Bárbara tan bien? Claro, no, toda la ausencia. ¿Y es histriónica? ¿Sí le gusta cuando vos te produciste maquillaje? Digo, se perfila un poquito como, ah, sí, para el lado de las tablas. Es histriónica, se disfraza de cualquier cosa, sí, ahora está como en esa epa, cumplió dos el domingo. Y se ponen las coronas, al mismo tiempo las orejas de Minnie con una corona de princesa junto. Sí, de todo. Pero sí, la dejo en la casa de mi mamá, por ejemplo. Chao, hija, me voy a trabajar. Claro, ya está con la abuela, está feliz. Es una niña muy alegre. ¿Y te dan ganas de otro? Mirame. No, no, no. No charlamos mucho todavía este tema, Mariana. Porque Mariana es mi gurú de embarazo. Ah, no, no. Pobre, Mariana. ¿Lo presiente? No. No, no, porque viste que uno siempre sigue a otra que tú. No sé por qué elegís a alguien. Sí, total. Que le crees, le confías, le preguntás las cosas. Sí, en síntomas, cosas a seguir, los tips. Hay gente que no te dice la verdad. No, no. Yo siempre le dije la verdad, Griselda. Sí, porque yo me sentía muy mal en el embarazo. Tenía náuseas, tenía dolor de cabeza, me sentía, era odiosa. Es que, ¿quién fue la persona? A ver, ¿cuál fue la mujer? ¿Qué fue? Sarakei, insisto con Sarakei, que dijo que era el mejor estado de la mujer. Pero hay gente que la pasa re bien, no sé. Sí, a la día, bueno. Depende del embarazo. Chicos, hay un montón de mujeres. La gran mayoría de las mujeres tienen o náuseas o se le hinchan los pies. Fue un pensamiento machista para que las mujeres no dejaran de tener hijos. Griselda me manda un mensaje un día y me pone, no doy más, ¿hasta cuándo dura esto? Y digo, es largo. Yo le pongo, me dijo el médico que dura 12 semanas el malestar. Y ella me dijo, no, dura cinco meses. No me digas eso. Te digo la verdad para que te quedes tranquila. Y ahí me quedé más tranquila porque ya está, no es que está por terminar. Claro. No todos los embarazos son iguales. Yo tuve cuatro hijos y por ahí con la primera hija te di náusea y después ya no. Pero cuando te toca un embarazo con náusea, la verdad que es muy difícil para la mujer que se siente mal porque se supone que tenés que estar feliz y radiante y te da como culpa, no sé. Y hay mujeres que lo toman a mal si vos decís, la verdad me siento como el traste, como, ay, qué desagradicía. No, estoy feliz de estar embarazada, que voy a tener un bebé. Pero realmente no son nueve meses, son diez meses. Y como vos encargás un sillón y te tardan 45 días, te parece una eternidad. Y la náusea no será... La náusea, cuando te agarran, te duran 16 semanas. Y en este embarazo a mí me duraron hasta el quinto mes, realmente. O sea, no son todas las semanas, en el otro me duraron... Yo una vez leía con los ídices, la verdad, pero bueno, yo lo leí. Que también la progesterona provoca un mal humor y odio por el mundo. No sé si lo decía así. Sí, muy parecido. Pero algo así. Muy parecido. Que yo cuando lo leí me alivié porque dije, yo odio a todos. Sentía una sensación que no había tenido antes, con el que me decía, felicitaciones. Sentía adentro, te odio, te odio, te odio, te deseo lo peor. Claro, sí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Ay, sí, es horrible, es horrible. Es como... Las hormonas empiezan... No, las hormonas son... Las hormonas son las uñas de todo. Bueno, chicas, es lo que les pasa en el ciclo, claramente. Cuando llega, ocurre esta progesterona se mete. Bueno, por eso, te dura nueve meses. Este va a tener un pilo en la panza después, claro. Ahora ella cuando estaba ya obesa, estaba feliz. No, ya estaba feliz. Yo me acuerdo ese día del Martín Fierro, que fue el día que se ganaron al Martín Fierro de oro. Los únicos. Los únicos, sí. No, ¿quién era que se había ganado? El de oro lo ganó, si no me acuerdo, lo entregamos... No, ustedes ganaron. No, lo entregamos con Celeste, Gabriela, porque habíamos ganado para vestir santo, señor. Entregaron para vestir santo, señor. Ahí está, fue por eso. Y el tamaño de los pies de Grisenda. Yo la vi. Tremendo. Y yo me acordé de vos el otro día, porque el tamaño de mis pies cuando terminé la conducción. Y me acordé de tus pies. Detentámonos en esa foto. Disfrutemos de esto. Aparte, hay un momento así de tacos altos que vos decís, si me los saco no me los pongo nunca más. No, claro. No huelen en el pan. Como si yo me sacas de 30 kilos aumenté. Ahí tenía 30 kilos más que ahora. ¿Pero quién te quitó la abuela? ¿Cuándo te faltaba ahí para parir? 15 días. Ah, nada. Nada. Sí. Entonces, era así. Era todo redondo. Si yo me sacaba los tacos, que eran así, era directamente, era como... Un horno de barro. Ahí está, la abuela. Sí, la abuela. Ahí está, la abuela. Ahí está. Entonces dije, no me los saco. Ah, después también viene la etapa antes. Ahora, ¿cómo potencia la maternidad, digo, igualmente? Porque estamos hablando de la parte del embarazo, de las cosas que no se dicen, pero que suceden. Pero digo, también hay algo que potencia en la mujer. Te da como una energía, como algo extra, ¿no? ¿No sentís que sos mucho más poderosa después de ser madre? Sí, yo siento... Y me lo decía mucho con el embarazo. Y la verdad que el embarazo no me hacía sentir muy poderosa. Me hacía sentir más bien... Sí. Vulnerable. Una cosa rara. Sí, muy vulnerable. Y cuando se acercaba el parto, más vulnerable. Pero la verdad que después de parir, que también otro momento importantísimo, el del parto, como una fiesta terrible y animal. Pero después sí, empecé a sentir que hay algo que se va tanto, 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 hacia otra persona. Ay, sí. Que tal vez es eso lo que se traduce como en algo poderoso. Como un poco el ego corrido, aunque sea por un tiempo. Claro. Te da cierta independencia. Es verdad. Es decir, como en realidad lo que más me importa es esto, con todo lo demás, soy menos vulnerable. Ahora con esto, olvídate. Olvídate. Soy una porquería. Una porquería. Lo tocas así. Total, total. Ahora seguimos charlando con Gris. Nos vamos a una pausa y seguimos charlando. Está Griselda Siciliani con nosotros. Bravo. Vamos a repasar todos los temas. Ya venimos, dale. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!